Uno de los personajes importantes de este tiempo de Adviento es Juan el Bautista, el cual recibe un elogio de Jesús en el Evangelio de hoy, diciendo que no hay nadie más importante o más grande que él, nacido de mujer en el mundo. Qué importante, hermanos y hermanas, ser como Juan Bautista. Si quieres saber cómo podemos ser Juan Bautista, acompáñame en esta reflexión. El Señor Ecclesie te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Todos nosotros sabemos que Juan Bautista fue el precursor de Jesús, aquel que vino a preparar su camino, aquel que estuvo predicando el bautismo de la conversión y así preparando al Señor este momento de su venida. Preparó a las personas, el corazón de las personas, para que pudiesen recibir al Mesías, al Salvador. Seguramente nosotros sabemos la grandeza de Juan el Bautista. El mismo Jesús ha dicho que no hay nadie más importante que él, que no hay nadie en el mundo más importante nacido de mujer. Pero nosotros también podemos ir participando de esta misión de Juan Bautista. A través de nuestro bautismo nosotros también somos profetas, o sea, deberíamos anunciar la buena noticia y claro que estar denunciando aquellas cosas que no están bien. ¿Y cuál es la grandeza de Juan Bautista? Por supuesto que reconocer a Jesús, que indicar este es el Salvador, pero también su vida. Jesús va a decir, ¿qué ustedes vieron ahí en el desierto en Juan Bautista? No fueron a verlo en un palacio, no fueron a ver una persona llena de riquezas, vieron un hombre verdaderamente pobre, sencillo, preocupado con el anuncio del reino de Dios. Nuestra vida cristiana también debe ser un poco semejante a la vida de Juan Bautista. Va a decir, ¿ustedes no vieron algo que el viento llevaba, o sea, que se dejaba manipular? No, una persona firme, con convicciones, así debe ser también el verdadero cristiano. Muchas veces nos dejamos llevar por tantas cosas que nos ofrecen este mundo y así perdemos la oportunidad entonces de preparar el camino del Señor y de anunciar también su venida. Todos nosotros deberíamos ser un poquitito como Juan el Bautista. Todos nosotros deberíamos también vivir esta vocación profética que hemos recibido a través de nuestro bautismo y así también preparar el camino del Señor. Hermanos y hermanas, no perdamos esta oportunidad que nos da el Señor y así seguiremos preparándonos para su nacimiento para que Él también nazca en nuestro corazón. Solo será una verdadera Navidad cuando yo también asuma mi misión profética e imite a Juan el Bautista. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga. La homilía del día con el Padre Valentín Pesente.